Ha hecho su ingreso el señor presidente de electo de la nación, doctor Javier Milei. Yo dije que no venía a guiar corderos, dije que venía a despertar leones. Javier. Bueno, yo soy Javier Milei y no soy famoso como economista, pero sí como rockstar. Cuando yo empecé a hablar en televisión, ser liberal era mala palabra. Es un discurso liberal, economicista, localitario. El flaco entra en dos puntos y medio y lo lleva siempre. Que me pagas todo lo bonita que quieras. Pero ¿sabés cuál es el tema? Vos no podés bancarte los datos. Me comprometí ante ustedes que iba a dar la batalla en el barro y que íbamos a empezar a lucrar los zapatos para sacar a los zapatadas en el culo. Y este Javier Milei, además de un desequilibrado emocional, un salto al vacío, puede poner en riesgo la demostración. Y me salto al vacío, me habla. Es el salto al vacío de ustedes, chorros empobrecedores. Las dos fórmulas que van a ir al balotaje. Sergio Massa primero, Javier Milei segundo. No dijeron que era imposible y sin embargo acá estamos, dando la pelea. Javier, está acá a llegar. Estamos haciendo la campaña sucia más grande de la historia de la humanidad. Yurdos, hijos de puta, tienden. La libertad avanza. ¡Viva la libertad, carajo! 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 Gracias.